La confirmación de los traslados a la península a aquellos migrantes con el asilo concedido ha colapsado esta mañana la oficina situada en el Tarajal. La institución de la Plaza de los Reyes así lo ha confirmado, precisando que los solicitantes deben aportar preceptivamente un domicilio al que se pueda remitir las notificaciones sobre el procedimiento que tienen abierto. No obstante, Delegación ha añadido que todas aquellas solicitudes desestimadas se les aplicará el correspondiente expediente de expulsión. Según los últimos datos que ofreció el Gobierno Central, la oficina de asilo ha tramitado desde el mes de mayo unas 322 solicitudes y más de 500 desde el inicio del presente ejercicio.